Una de las cosas que habíamos estado hablando, amor, al principio, era esa posibilidad de reunirnos, de reencontrarnos. Si se diera la oportunidad, lo harías, nos acompañarías. Obvio, más vale. Sería hermoso volver a reencontrarnos después de 15 años. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? En ese supuesto. Una película, una serie, un documental, un concierto. Yo le di a un concierto, no sé por qué veo que volvemos con el show. ¿Sí? Bueno, también se hay una... En tu cabeza, te pregunto, claro. Estoy en la cabeza de ella. ¿No te enteraste? ¡Ay, te dejaron por fuera! Me dejaron por fuera. No la habían llamado, ¿eh? Porque se rapó el pelo, ya no nos sirve. Sin el pelo no nos sirve. ¿No te llamaron también? Ay, por eso es que Mari está aquí en Miami también, todo aquí. Peche está llegando mañana, ¿te dijo? Peche, tú estás llegando a Miami. Muchas gracias.